Triduo sobre las tres insignias con que se apareció el sagrado corazón de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Acto de contrición Dulcísimo corazón de Jesús Que en este divino sacramento estás vivo e inflamado de amor por nosotros Aquí nos tienes en tu presencia, pidiéndote perdón de nuestras culpas e implorando tu misericordia Nos pesa, oh buen Jesús, de haberte ofendido por ser tú tan bueno que no mereces tal ingratitud Concédenos luz y gracia para meditar tus virtudes y formar según ellas nuestro pobre corazón Amén Oración Rendido a tus pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me has dado Y las sublimes lecciones que me enseña de continuo, tu adorable corazón te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo tuyo Deseo hacerme digno de las mercedes y bendiciones que concedes a los que de veras te conocen, aman y sirven Mira que soy muy pobre, buen Jesús, y necesito de tu generosidad Mira que soy muy rudo, soberano maestro, y necesito de tus divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia Mira que soy muy débil, y necesito apoyarme en ti para no desfallecer Sé todo para mi sagrado corazón Socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad Tú me alentaste cuando con tiernos acento dijiste repetidas veces en el evangelio Venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad A las puertas de tu corazón vengo pues, hoy llamo, pido y espero Te hago formal y decidida entrega de mi corazón Tómalo y dame en cambio lo que sabes que me ha de ser bueno en la tierra y dichoso en la eternidad Amén Primer día La cruz, primera insignia Considera, alma mía, el misterio significado en las tres insignias o atributos con que se dignó revelarse a la devoción de los fieles El sagrado corazón de Jesús, o sea, la cruz, la corona de espinas y la herida de la lanza Está como enclavada la cruz en el centro de ese sacratísimo corazón Para significar lo infinito de su amor Que le movió a desearla desde el primer instante de su divina concepción en las virginales entrañas de María A regalarse con ella, teniéndola en pensamiento todos los instantes de su vida Y a morir afrentosamente en la misma Dando en ella su sangre como precio de nuestra redención Así hemos de considerar aquella alma benditísima Puesta ya en cruz mucho antes que lo fueran las manos y pies del divino crucificado Y en ella ofreciéndose por nosotros y por nuestros pecados al eterno Padre Con superabundancia tal de satisfacciones y desagravios Que bastará y sobrará para lavar la culpa de mil mundos Y de millones de mundos pecadores que pudieran todavía existir Toda la vida de nuestro Señor Dice la imitación Cruz fue y martirio Y no solo durante las tres horas de la tarde del Viernes Santo Agonizó al divino Salvador Sino que agonizando estuvo continuamente La cruz la llevó en el corazón desgarrado por nuestras culpas Antes que la llevase sobre sus espaldas desgarradas por los azotes Y esta su pasión invisible a los ojos del mundo No lo era a los de su eterno Padre Y de su Madre Amantísima Y no le fue menos dolorosa ¡Qué sublime ejemplo! ¡Qué prácticas enseñanza nos da Con esa primera de sus insignias El corazón adorabilísimo de nuestro buen Jesús! Así debieran ser como Él Los corazones de todos los cristianos O por lo menos De los que más quieren preciarse de ser Sus amigos y devotos En nuestro corazón Hemos de llevar día y noche clavada La cruz de Cristo Nuestro Redentor Por medio de la contemplación amorosa de sus dolores Y por el ejercicio constante y habitual De la virtud de la mortificación No ha de bastarnos venerarla en los altares O traerla pendiente del cuello O imprimir en nuestra frente su piadosa señal Amemos y adoremos en nosotros La cruz viva La cruz realidad Más que otras cruces simbólicas y figuradas Cruz viva es la que refrena nuestros apetitos Y con compicencias Abate nuestro amor propio Exige nuestra resignación Nos aflige con las austeridades de la penicentencia Cruz viva Aunque incruenta Cruz viva Porque se clava en lo más vivo de nuestro ser Cuáles son nuestras vanas aficiones Movimientos desordenados Rarezas E intemperancias Cruz No de una hora O de un día O de un año Sino de la vida toda Que en ella nos acompaña Hasta los postreros momentos De nuestra agonía ¿Qué pensamiento más consolador Puede ofrecernos en la hora de la muerte Que el de haber así vivido y agonizado Y disponerse a morir En los mismos brazos de la cruz De nuestro amado Salvador y Redentor ¿Y cuál otra recomendación que esa puede Sean cuáles fueran nuestras culpas Abrirnos de par en par Las puertas del paraíso? Medítese Y pídase la gracia particular JACULATORIAS JACULATORIAS Corazón de Jesús Haz que te ame sin cesar Corazón de Jesús Vida mía Crezca en mi alma Tu amor Y el de María Jesús manso Y humilde de corazón Haz mi corazón Semejante al tuyo Corazón de Jesús En ti confío Porque creo en tu amor Para conmigo En los cielos Y en la tierra Se ha lavado El corazón amoroso De Jesús Sacramentado Corazón de Jesús Te amo sobre todas las cosas Corazón de Jesús Ven a nosotros tu rey Corazón de Jesús Te amo Dame paz y alegría Corazón de Jesús Te ofrezco mis obras Corazón de Jesús Recibe mis sufrimientos Corazón de Jesús Te pido por mi familia Corazón de Jesús Ven a reinar en nuestros corazones Corazón de Jesús Ven a reinar en el mundo entero Oración de consagración Al sagrado corazón de Jesús Señor mío y Dios mío Jesucristo Adoro reverentemente tu corazón Inflamado en amor nuestro Y herido por nuestros pecados Quiero ratificar cada día Mi consagración bautismal a ti Y servirte fielmente Según ella por amor Me uno a tus designios De redención y salvación Y quiero hacer del sacrificio De la cruz y de la misa El centro de mi vida Que me impulses a creer en tu amor Y cooperar a la expansión de tu reino En el mundo entero Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Vivo y glorioso en el cielo Y en el sagrario Me entrego todo a ti Confío plenamente en ti Todos los momentos de mi vida Y sobre todo en la hora de mi muerte Que acepto humildemente Desde este momento Como la mayor muestra De acatamiento De acatamiento y gratitud Al amor de tu corazón Oh corazón de Jesús Me entrego a ti Por manos de tu madre Espero que no quedará frustrada Mi esperanza Sagrado corazón de Jesús En ti confío Amén Corazón de Jesús Fuente de bondad y amor Ruega por nosotros Corazón de Jesús Digno de toda alabanza Ruega por nosotros Corazón de Jesús Fuente de toda santidad Ruega por nosotros Oh Dios Que en el corazón de tu Hijo Herido por nuestros pecados Nos concedes infinitos tesoros De amor y misericordia Te pedimos Que al rendirte El devoto homenaje De nuestra piedad Le ofrezcamos también El de una digna reparación Amén